Sospecho Sospecho Que la herida y el abismo son lo mismo Y presento Que esa ranura une al diano y al villano Derrotado los olores El calor y el viento El caballo relincha Y levanta Una polvareda inmovil El calor y el viento El calor y el viento Sospecho Que la herida y el abismo son lo mismo Y presento Que esa ranura une al diano y al villano Derrotado los olores Derrotado los olores Derrotado los olores Derrotado los olores El calor El calor El calor